Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, aquí está Lord. Yo he encontrado un clip de Twitter hablando de una palabra que se llama White Seekin. Y básicamente quiero compartir mis puntos de vista para este tema porque es realmente pacífico para ver este video. En México les decimos fresas o White Seekins. En Guatemala, caqueros o White-emalans. En Brasil, mauriciños. En Bolivia, jailones. En Venezuela, cifirinos. En Perú, fichos o pitucos. Cada país tiene su manera de llamarla a la gente con dinero, privilegiada. Casi siempre de test blanco. Lo que es más interesante para este video es el hecho que la persona detrás de la cámara no quiere hablar de la historia racista de palabra White Seekin. Así que voy a hablar un poco de la historia para todos ustedes porque realmente la historia detrás es interesante. Este término empezó en 2018 con una cuenta que se llama Cosas de White Seekins. Y básicamente hay muchos ejemplos de los blancos mexicanos que consideran para esta cuenta. Por ejemplo, si quieres apoyar el movimiento prohibida, los perros, y Donald Trump, tú eres un ejemplo de una persona blanca en México. Lo que es más gracioso para todos los ejemplos es el hecho que podemos aplicar cualquier ejemplo para todas las personas en esta vida. Por ejemplo, el movimiento prohibida y el movimiento pro-Trump y básicamente los perros también. Sí, podemos aplicar todas las cosas en los ejemplos para cualquier persona. Los blancos, los chinos y los negros también. Así que no son cosas exclusivas para los blancos. Y es un poco resistente para sumar que cualquier persona blanca tiene mucho peligro sobre los indígenas, sobre los mestizos y todo eso. Porque hay también blancos bordes, hay blancos en la clase media, hay blancos en la clase alta. Así que hay muchos tipos de blancos para esta vida. Y podemos aplicar esta cosa para los negros, para los chinos y todo eso. Así que no todos los blancos tienen una situación muy buenísima para estudiar y para comunicar con personas distintas y todo eso. Y algunas de ellas se ofenden cuando les llaman así. Incluso lo consideran un acto de racismo. ¿Son estereotipos? Sí. ¿Prejuicios? Claro. Pero racismo definitivamente no. El racismo a la inversa o de abajo hacia arriba no existe. Es un mito. Es cierto que el racismo en ruso no existe porque es solo racismo y punto. Pero para este tema de racismo sí pueden aplicarlo en otras partes de la vida. Por ejemplo, hay racismo en un nivel muy individual. Hay racismo en estructura para cualquier parte del mundo con personas racistas. Pero sí, el racismo es racismo y pues cualquier persona sí pueden ser racistas contra otras personas. Lo que es más peor para todo eso es el hecho que hay una compañía basada en Qatar que quiere hablar de racismo en México porque hay muchos esclavos en este país y pues es un poco hipocritica para hablar de este tema. Tener preconceptos raciales hacia una persona blanca o de cualquier otra etnia nunca va a ser algo bueno. Si es la verdad, ¿por qué hablamos exclusivamente de las personas blancas en México? Porque estás asumiendo que todos los blancos tienen los prelegios para ser accesosos en este país. Pero en tu día a día cuando salgas por la puerta de tu casa, esto no te impide ningún derecho. Ajá, ajá, ajá. Vamos a continuar para sumar que todos los blancos tienen los prelegios para este mundo, para México. Porque claramente, claramente México es un país muy seguro porque básicamente es muy conocido para muchos delitos en todas las partes en este país, sí. Pero sí, todos los blancos tienen los prelegios para ignorar todos los delitos para México. Cuando escuchamos la palabra racista casi siempre nos viene a la mente esta imagen. O esta otra. ¿Sabes qué? ¡Adiós! ¡Hacemos inglés! Esos son ejemplos de racismo individual. No creo que es una cosa racista para decir, hablar inglés para cualquier emigrante para este país. Porque básicamente para mover para este país es muy importante para saber los básicos. Por ejemplo, las costumas de este país y también lo que mira y la manera de vida para este país y el idioma también. Así que para estudiar inglés como nuestro idioma es muy importante para comunicar para cualquier persona en este país. Porque no tiene mucho respeto que no quieras hablar completamente para nuestro idioma también. Así que es muy importante para mí para hablar cualquier idioma de cualquier país que quiero mover. Pero esto es solo un engrane del racismo sistémico estructural. Como lo indica su nombre, este racismo está presente en las instituciones que nos rigen. Por lo que las creencias o actitudes individuales importan muy poco o nada. La primera cuestión es desmitificar esta idea de que solo es un asunto de ideología. Es también un asunto de estructura. Y esto es independientemente de la persona. Lo que es más extraño para mí para hablar de este tema del racismo estructural en México es que hay muchos ejemplos de los mestizos en poder. Por ejemplo, Armlo es un ejemplo de una persona mestiza. Y también hay muchas personas en la Cámara de los Diputados que son mestizos también. Y pues, donde está la evidencia del racismo estructural porque cualquier persona en México sí puede tener el poder como parte del gobierno, como parte de los negocios y todo eso. Así que, ¿dónde están los ejemplos del racismo estructural? Pero solo es cuestión de echarse un clavado a la historia de tu país. La colonización resultó en la esclavitud de personas indígenas y aquellas secuestradas y traídas del continente africano. Los pueblos originarios que no fueron esclavizados fueron despojados o desplazados. Sí, hubo mestizaje, pero no fue un proceso ni voluntario ni de conciliación. Y si eras resultado de alguna de estas mezclas, tus derechos dependían de qué tanta sangre europea tenías en las venas. Desde entonces se impuso una jerarquía o escala de privilegios en la que la gente blanca europea colonizadora está hasta arriba y la gente sometida está abajo. Parece que es muy aceptable para hablar malamente de los blancos en cualquier parte del mundo porque para mí cualquier persona son distintas de verdad y incluye muchas personas blancas en este mundo. Así que todos los blancos no son capables de acciones del pasado, igualmente con los negros del pasado con los esclavos, igual con los chinos también. Bien, así que ¿por qué hablamos exclusivamente de los blancos y las maldiciones de los blancos cuando cualquier persona son capables de cosas malísimas del pasado? Es por eso que este término es muy resistente porque estás asumiendo que todos los blancos tienen religios, que todos los blancos son conquistadores para cualquier parte del mundo y bla 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 bla, pero no es cierto. No es cierto para nada porque cada persona son individuales y básicamente para sumar que todos los blancos tienen una vida buenísima debido a su color de peor, de peor, perdón, es una cosa muy resistente para decir. Pero que opinas chicos, denle los comentarios y hasta la próxima vez. Hasta luego. El es nuestro amigo Styler Tu mejor amigo negro así que es el mejor No te brillaría por nadie Porque los amigos negros son una excepción Sonríe como Richard Ryer así que siéntate El es nuestro amigo Styler El es nuestro amigo Styler El es nuestro amigo Styler No te brillaría por nadie No te brillaría por nadie Entonces, si te housinga Este el écho Que merezco Sopre Entonces, como apparently